En 2020, Fayad Hamid hubiera cumplido 90 años y a pesar de la pandemia, el Ministerio de Cultura de Cuba ha conmemorado la fecha con disimiles iniciativas. Fayad Hamid fue pintor, poeta, diplomático, entre otras profesiones y uno de los más significativos artistas de la vanguardia cubana en el siglo XX. Una vez hallados en la necrópolis de Colón de La Habana, sus restos fueron trasladados por decisión familiar al cementerio de Guayos en 2014. En este poblado, Fayad vivió gran parte de su infancia y juventud y fue un lugar que amó. Precisamente en ese poblado prevé materializar un proyecto cultural con el que soñó Fayad Hamid hasta sus últimos días de vida. Dejó concebido para Guayos un museo de arte moderno donde estuviera coleccionada una obra que él mismo iba a donar. Dio fe de eso en un libro, Voces de la República, que es un libro que promueve ediciones luminarias acá en la provincia. Luis Rey Llero, el periodista, contactó en su vivienda toda la obra que él tenía para el Museo de Guayos como última voluntad. En una reunión que efectuamos en la Casa de la Cultura, decidimos presentar toda la idea a la dirección del gobierno para que ellos confirmen en qué local vamos a comenzar a hacer el trabajo y a partir de ahí entonces vamos haciendo todas las acciones de los aportes que guayenses y en mi caso particular una colección completa que he ido reuniendo con toda su poesía y su pintura, donarla a ese centro para que pueda servir para el público general que visite nuestra provincia y pueda ver que ese es un proyecto de nuevo tipo, un proyecto cultural de nuevo tipo, donde se involucra toda la historia cultural de este poblado que tiene más de 90 años con la historia de la parranda guayense, que fue algo dentro de la luz del poeta que vio como que es un pueblo también de tradiciones populares, que es una parte del trabajo de Fallá que se vincula con esta idea del Museo de Arte Moderno.